Buenas tardes caballeros, me permiten por favor los documentos del vehículo que son tan amables No tenemos Tu identificación entonces por favor No tenemos Supongo que el arma se tiene salvo conducto, ¿no? Tampoco tenemos Y se puede saber por qué no tienen documentos Porque somos bandidos Salgo a la calle de nuevo y dispuesto a coronar Puro felino vendido de noche a padrullar Sé muy bien de quién me fío, lo mío puro real Soy como el patrón del mal, llámame Milo Escobar Patrón del mal Patrón del mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Patrón del mal Patrón del mal En la calle ronda el peligro tienes que fijarte a quién es el que llamas amigo y al que le das de comer Afuera hay tanto vendido por una grapa de 100 y uno que otro resendido dando el culo por tener este nivel Pero no pa' poder porque así no lo gané Le puse mucho empeño, mucha estancia y mucha fe Y un chingo de lo que era también lo que entre seis no han podido hacer Yo no me olvido de todo lo que he vivido, el camino que he recorrido y hasta donde me he medido Yo no he mentido, así de huevo se lo digo Y hasta la fecha sigo firma en objetivo No olvido de todo lo que he vivido y de todos esos artigos ya se quemaron conmigo He mentido, así de huevo se lo digo Y hasta la fecha sigo firma en objetivo La vivo como Pablo 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 Gracias.